Aplausos de todo Cajamarca, el Guterbinito y su conjunto, ponete el aplauso para él por favor, lo escuchamos. Buenas tardes, jurado calificador y pueblo carnavalero. Oh Atahualpa, Taita de Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Y que suene mi elenco! ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca! ¡Aplausos de todo Cajamarca! ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. ¡Aplausos de todo Cajamarca ancestral, mis plegarias lleguen al cielo a través de este carnaval. Sin tapa que me haga un poco hechita para registrar No se me vaya a aceptar el tanquecer con ti Ese reconocimiento, ese aplauso fuerte Señoras y señores, damas y caballeros Señores del jurado calificador Desde la tierra de los arenales Cúterbo, el Cútervinito y su conjunto Único participante, categoría rural infantil ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde está Cajamarca? ¿Dónde está Perú? ¿Qué pasa? La parte alta también por favor, al frente Acá al costado izquierdo, ¿dónde están las palmas? No hay emoción de Cajamarca Señores miembros del jurado, respetable público Ingresamos a la categoría Urbano Infantil Urbano Infantil Primer llamado a los pequeños carnavaleros de San Sebastián Barrio San Sebastián ¿Dónde está el barrio San Sebastián? A ver, la barra, la barra, la barra, el público ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba el carnaval! ¡Arriba el carnaval! El día sábado es el ingreso de Ño Carnavalón El día sábado es el ingreso de Ño Carnavalón Y hay que estar con esa alegría Con ese jolgorio, con la familia, la juventud Usted señora, usted señor Pero eso sí, no juegue con aceite quemado Respete nuestros centros turísticos Respete a las personas mayores A nuestros hermanos turistas El carnaval es colorido, alegre e inconfundible Por ese motivo hay que darle justamente El respeto, especialmente a nuestros hermanos turistas El sábado es el ingreso de Ño Carnavalón El domingo El domingo tenemos el sensacional Concurso de Comparsas y Patrullas Concurso de Comparsas y Patrullas El día domingo 23 de febrero Como parte de nuestro glorioso Carnaval 2020 Sí, y nos adelantamos porque el jueves 20 Este jueves 20 Es el jueves de Comadres En la plazuela José Galvez, Barrio San Pedro A las 8 de la noche El viernes 21 Es la segunda noche de reinas Segunda noche de reinas En el histórico de la nación de la señorita Carnaval 2020 Y señorita Simpatía Eso es el viernes 21 De antesala de ingresar el Ño Carnavalón Perfectamente ya están con nosotros Entonces ubicándose Ahí están los pequeños carnavaleros Barrio San Sebastián Se están ubicando Probando los instrumentos Vamos a ver Si probamos el micrófono Si probamos los instrumentos Ubíquense por favor Ubíquense por favor Tenemos que tener 18 Todo listo Para escuchar Antes de ello Quiero pedirles el aplauso Para estas hermosas criaturas Fuerte el aplauso Es el futuro De nuestro Carnaval Los niños Vamos probando los micrófonos Los instrumentos Alante Hermoso niño El huiru Gracias Vamos con la pandreta Acérquese un poquito más Ahí Un poquito más de volumen a la pandreta Gracias Gracias La tumba Se viene del jurado Gracias El violín Se viene del jurado Gracias El acordeón Un poquito más Un poquito más Ahí está bien Gracias Vamos ahora con la guitarra Un saludo para La guitarra papá La guitarra La guitarra papá Se viene del jurado La voz Un saludo para mi barrio San Sebastián Un poquito más de volumen a la voz Y el pan Ahí está Y ahora sí Ahora sí señoras y señores Categoría infantil Zona urbana Los pequeños carnavaleros Barrio San Sebastián Cajamarca los aplaude Fuerte para ello Por favor Duermos los palmas Fuerte y los escuchamos Barrio San Sebastián Barrio San Sebastián Esta pieza está llegando, esta pieza está llegando De mi santo carnaval, de mi santo carnaval Todo el pueblo canta y baila, todo el pueblo canta y va Olvidando todo mal, olvidando todo mal Reignita de todos los barrios, reingita de todos los barrios El rey Pongo está invitando, el rey Pongo está invitando A comer carne fresquina, a comer carne fresquina El rey Pongo está llegando, el rey Pongo está llegando A comer carne fresquina, a comer carne fresquina Siete días, siete noches, siete días, siete noches Por los perros helada, por los perros helada Chistoso como ninguno, chistoso como ninguno A comer carne fresquina, a comer carne fresquina, a comer carne fresquina A comer carne fresquina, a comer carne fresquina, a comer carne fresquina YPongo está llegando, el rey Pongo está llegando Así termina señores la alegría es un momento Disfruta todo el pueblo quedando en mi recuerdo Así termina señores la alegría es un momento Disfruta todo el pueblo quedando en mi recuerdo Así termina señores la alegría es un momento Disfruta todo el pueblo quedando en mi recuerdo Así termina señores la alegría es un momento Disfruta todo el pueblo quedando en mi recuerdo ¡Dónde está la palma Cajamarca! Barrio San Sebastián Nuestra criatura hace en verdad la esperanza De que nuestro carnaval siga adelante Porque un carnaval sin coplas no es carnaval Por eso estamos aquí en el festival de coplas Carnaval 2020 Gran Pinal Son los pequeños carnavaleros Barrio San Sebastián Muchas gracias el barrio para la chicha y el pan Así es señoras y señores Deben estar listos ya para venir al escenario Hacemos el primer llamado a los Benjamines de La Colmena Barrio La Colmena Estar listos por favor al escenario en su primer llamado Agradeciendo cordialmente a la Municipalidad Provincial de Cajamarca ¡Al gobierno regional de Cajamarca! ¡Gracias Llanacocha! ¡Gracias Universidad Privada del Norte! ¡Gracias Aincacola! ¡Gracias Cuavi! ¡Gracias Cemento Bacasmayo! ¡Muchas gracias Bacus del Perú! ¡Gracias Taxi Plus! ¡Alejandro Spa! ¡Yancarlo Producciones! ¡Gracias Impacto Visual! ¡Gracias Gloria de Prodeca De Prodeca Sac Con sus productos Gloria ¡Vamos por la gloria! ¡Vamos por la gloria! El segundo llamado Para los Benjamines de La Colmena Son tres llamados nada más Los Benjamines de La Colmena Barrio La Colmena Es el segundo llamado para ellos Segundo llamado Para los Benjamines de La Colmena Así es Están ya Deben estar listos por favor Nuestro coordinador Pero para ello Venga la palma fuerte Para recibir A nuestros segundos participantes Finalistas en este certamen Del Festival de Coplas Categoría Urbano Rural Seguro del Jurado Respectable público Segundo finalistas Los Benjamines de La Colmena Barrio La Colmena Están ubicándose Con nuestra vestimenta típica Con ese ritmo de carnaval Ya les decíamos El carnaval Tiene El futuro Y aquí están ellos Los niños Que son el futuro De nuestro carnaval Perfectamente probamos Premier saxo Apegate un poquito más Apegate Exacto Queda Segundo saxo Un ratito Un ratito Se viene del jurado Siga tocando Toma el club Bien Gracias Segundo saxo Queda Cajón Perfectamente Acordeón Bien Guitarra 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 Siga usted tocando La guitarra La voz de la ramita Hola Un poquito más De volumen De ese micrófono Hola Hola La voz La voz Más 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 Dice el jurado Hola Hola Bien La segunda voz Hola Hola Bien Vámonos ahora Sí Correctamente Señoras y señores Categoría Infantil Zona urbana Los benjamines Del barrio La colmera Venga las palmas Para ellos Por favor Fuerte el aplauso Para los benjamines Sí Un ratito Dice el jurado Un ratito Dice el jurado A ver A ver A ver A ver El saxo La voz Del niño A ver Hable usted Hola 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 Sí La voz De la niña Por favor A ver Hola 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 Queda Señoras y señores Les pido un aplauso Fuerte Para estas criaturas Son los benjamines Del barrio La colmena Vamos las manos arriba Fuerte el aplauso Para ellos Y los escuchamos A continuación Que rico es mi cuy con papa Que rico es mi cuy con papa Después de su zampochado Después de su zampochado Luego chicha de maní Luego chicha de maní Ya bailar por todos lados Ya bailar por todos lados Que rico es dulce de chicle Yo pruebo el dulce de chicle Y chancona con sus hijos Y chancona con sus hijos Que no falte el madal rango Que no falte el madal El de caña y su quesía Miel de caña y su quesía Pan de agua con chocolate Y arroz de trigo Caliente y arroz de trigo Despiertan el apetito Despiertan el apetito Del pueblo Con sus parientes Del pueblo Con sus parientes Chochos con culando Compran chuchos con culando En la esquina del mercado En la esquina del mercado Y brinden por cada marca Y brinden por cada marca Con cogollo y macerado Con cogollo y macerado Son botajes exquisitos De mi tierra tanquerí El chicharrón con zumote Y la sexina allí Son botajes exquisitos De mi tierra tanquerí El chicharrón con zumote Y la sexina allí Son botajes exquisitos Y la sexina allí Son botajes exquisitos Son botajes exquisitos De mi tierra tanquerí El chicharrón con zumote Y la sexina allí Sin vida Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Carnaval 2020 Oiga permítanme agradecer Y saludar a las provincias De nuestra región Cajamarca Acabo de ver a una representante De la provincia de San Pablo ¿No? Ahí está San Pablo Cachablanca Dice exactamente Se ha vuelto colorada Gloria Camarillas Está por San Pablo Presente en estos momentos Muchas gracias San Pablo Gracias Elendín Gracias Chota Gracias Hualgayoc Gracias Cutervo Gracias San Ignacio Gracias Jaén Gracias Cajabamba En fin Toda nuestra región Cajamarca El próximo año La selección de señorita Integración Será en San Pablo En San Pablo Ya está Ya lo dijeron justamente Los señores Del gobierno regional Señoras y señores Amigos del jurado calificador Respetable público Primer llamado A los retoñitos del carnaval Barrio El Estanco ¿Dónde están las palmas? Cajamarca Las palmas Son criaturas Allí está el estanco El estanco está ingresando En estos momentos exactamente Mientras ellos van ubicándose Vamos agradeciendo A MIF Cooperativa de ahorro Y crédito Gracias también A Camas Goiter La tienda de las camas En el Giron Amazonas Siendo 24 Muchas gracias A la Municipalidad Provincial De Cajamarca Gracias Llanacucha Gracias Gobierno Regional De Cajamarca Universidad Privada Del Norte Cuavi Gracias Gracias La Cola Le damos a la Gloria Aquí estamos probando Los instrumentos De los retoñitos Del carnaval Barrio El Estanco Probando El Huiro Seguiré del jurado Gracias Vamos con las maracas Péguese más al micrófono Por favor Péguelo un poquito Más al micrófono Seguiré del jurado Toque 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 Sí Correcto Vamos con La Pandreta Péguese más al micrófono Péguese más al micrófono Pandreta Seguiré del jurado Gracias Gracias La tumba Un poquito De lo bajo el volumen A la tumba Bien Gracias El violín Primer violín Un poquito más Un poquito más Un poquito más Miran ustedes Señor del jurado Bien El segundo violín Seguiré del jurado Bien Vamos ahora con la guitarra Seguiré del jurado El primer violín Vuelve a tocar mamita Primer violín El segundo violín El segundo Que lo baje un poquito El volumen Sonidista El segundo violín Correcto La voz Buenas tardes Un poquito más a la voz Hola Un poquito más ¿Saben por qué de repente Hacemos esto? Porque tienen que escucharse Todos los instrumentos Tienen que leerse Y escucharse Todos los instrumentos Eso es por el jurado Calificador Y para que ustedes Amigos presentes Se enriquezcan Auditivamente De nuestro carnaval De Cajamarca Este populoso barrio Cajamarquino Trae justamente A los retoñitos Del carnaval Barrio El Estanco ¿Dónde están las palmas? Vamos Cajamarca La palma para ellos Barrio El Estanco Los retoñitos Los retoñitos Cuya música suena Así Vamos Los retoñitos Los retoñitos Los retoñitos Los retoñitos Los retoñitos Los re tons de retoñitos Los retoñitos Los retoñitos Los retoñitos despierta, por eso el pueblo despierta, le escucha el suplegón, le escucha el suplegón. Y se ordenan, se ordenan, se ordenan, se ordenan, se ordenan, se ordenan, en el mejor almanaque, en el mejor almanaque. Yo carnavalo, cumpleaños, yo carnavalo, cumpleaños, este viejo madula, que este viejo madula. Viejo, pero divertido, viejo, pero divertido, él te viene a saludar, él te viene a saludar. Él te enseñará a jugar, él te enseñará a jugar, y sus copias al cantar, y sus copias al cantar. Las patrullas, cinco pasos, las patrullas, cinco pasos, con guitarras y tambores, con guitarras y tambores. Por las calles andan, con las por las calles andan, con las van conquistando, amores, van conquistando, amores. Muchas soñen amores y aprovechamos... No hecha el agua a los turistas, pobrecitos, el cantar. Las otras mais hachas y vexas y amorechamos. No hecha el agua a los turistas, pobrecitos, el cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa bulla, ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias, hermosas criaturas! ¡Los retornitos del carnaval! ¡Barrio El Estanco! ¿Dónde está la barra? ¡Ven, El Estanco! ¡El Estanco, El Estanco! ¿Cuántos han venido? ¡Hola! ¡Mil personas! Bueno, felicitaciones, amigos de El Estanco. Gracias a ustedes, hermosas criaturas. Gracias por su participación. Un momentito. El Estanco me acaba...